¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de estas cápsulas de danza y movimiento para el auto mayor. Hoy día es nuestra última clase. Espero que estas clases hayan sido de vuestro agrado y le hayan servido para resistir esta cuarentena de una mejor manera. Para esta última clase vamos a hacer el siguiente ejercicio. Como ya sabemos, nos sacamos nuestros relojes, pulseras, cadenas, aros para partir la clase. Ya nos sacamos las cosas, partimos la clase del día de hoy. Vamos a poner nuestras manos en nuestro estómago. Para eso vamos a inhalar por nuestra nariz, inflando nuestro estómago. Y al exhalar vamos a vaciar por la nariz, hundiendo el estómago. Inhalamos. Exhalamos. Cada uno en su casa lo hace. Nos ponemos las manos acá, en el estómago, inhala e infla lo como un globo. Cuando hayas llegado al máximo mantén y al exhalar llévalo hacia ti. Exhala. Continúa inflando tu estómago. Sigue haciendo el ejercicio. Al inhalar van a darse cuenta que las manos se van a impulsar hacia adelante porque el estómago se va a inflar. Aprieten sus manos al estómago. Vamos a inhalar entonces con nuestras manos ahí en esta parte de nuestro cuerpo. Inhala. Y exhala. Cada una en cada uno en su casa continúe a su propio tiempo. Recordando que al inhalar tenemos que hacerlo muy lento. Si lo hacemos rápido nos vamos a marear. Hagámoslo lento. Y si alguien ya se mareó lo que puede hacer, salte un poquitito. Ahí va a regular un poco el mareado. ¿Ya? Parta de nuevo. Ponemos las manos en el estómago de nuestro cuerpo. Y vamos a inhalar, inflamos. Mantengo un ratito y exhalo por la nariz y escondo mi estómago. Mantengo la respiración. Inhala. Exhala. Exhala. Puedes quarte mirando un punto hacia el suelo. 45 grados hacia ti. O puedes mirar hacia adelante. Escoge el punto que desees pero siempre en forma recta. Eso va a ayudar también a no variarnos. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. 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 manos por todas las partes de nuestro cuerpo. A mí por la posición de la cámara se me ve la cintura cerca, pero también podemos ir hacia abajo y soltar hacia las piernas. Sobre todo en esta zona acá, no hacia la rodilla, pero apoyamos las piernas para no tener que hacer equilibrio. Eso, en todas las partes de nuestro cuerpo. Eso, eso, eso. En la cabeza, en el abdomen, en la espalda, en la nuca, en todos los lugares que ustedes quieran, en las palmas de las manos, en los dedos, en las orejas. Eso, en todas partes del cuerpo. Eso, eso, eso. Eso. Y empezamos a hacer una danza sin querer ver. Estamos bailando. Ya la ves? Estamos eliminando. Y esto puede ser más lento. O más rápido. Eso. Le damos danza a este movimiento para liberar. Descargar lo malo. Puede ser también el glúteo. Si le doy la sola renal, o sea, los riñones, ¿no es cierto? Ponga las manos en esta posición y saque todo hacia afuera. Eso. Todo lo que a usted le duela. Si siente un dolor en alguna parte de su cuerpo ahora, en estos minutos, migraña, dolor de cabeza, o cualquier parte del cuerpo que le duela, bueno, póngase un malo y crea y lo sacamos. Eso. Sacamos lo malo que tengamos el día de hoy. Eso. Eso. Eso es lo que vamos a hacer. Sacar desde ahí. Muy bien. Por última vez. Eso. Eso. Y sacamos. A continuación, vamos a hacer el siguiente movimiento. Vamos a hacer como un remolino hacia nosotros. Un remolino. Eso. Un remolino hacia nosotros. Y sentimos como un aire, ¿no? No hacia afuera. Sino hacia nosotros. Hacia nuestro corazón. Exactamente. Vamos a inhalar. Sonriendo. Vamos a dar un paso y vamos a llevar las manos hacia el cielo. Exhala. Por la boca. Eso. Llegamos al máximo con nuestras manos. Y de aquí, a donde llegamos, vamos a hacer este remolino de nuevo. Y ahora nos vamos a ir hacia atrás de nosotros y nosotras. Exhalo. Llego acá y lo mismo. Y exhalo. Eso. Y empiezo a repetir el movimiento por todos los lados de la sala donde estoy haciendo la práctica el día de hoy. Inhalo, recolectando hacia mí. Sonrío la respiración importante. Y exhalo, esparciendo. A donde te hayan llegado las manos, doy el paso. Inhalo. Y... Eso. Voy hacia abajo. Hacia arriba. Hacia al lado. Exhalo. Y me mantengo hacia mí. Pero siempre haciendo remolinos. Estos remolinos pueden ser grandes. O pueden ser pequeños. Y lentos. Pero siempre, si se dan cuenta, hacia mí. Eso. Siempre hacia mí. Nunca se afuera. Hacia mí. Inhalo. Y exhalo. Eso. Inhalo. Última vez. Y la pongo en las manos en mi cabeza. Y exhalo haciendo esto. El... Dime hoy. Con mis manos. Con mis muñecas. Con mis codos. Con mis hongos. Con mi cuello. Con mi cabeza. Con las otras partes del cuerpo. La cintura. Rodilla. Con el pie. Cualquier parte del cuerpo vamos a trabajar la parte de ahora. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer imágenes de círculos. Pueden ser círculos amplios con una mano. O pueden ser círculos que los hagamos simplemente con la cintura. O puede ser que estos círculos sean avanzando en el espacio donde estoy y formo el círculo. O sencillamente puede ser el dedo el que haga el círculo. Cuando estén en esta, pasen a otro lugar. Dentro de su sala, en el lugar donde están, hagan estos círculos. Hagan estos círculos en el lugar donde están. Hagan estos círculos. Hagan estos círculos. Hagan estos círculos. Hagan estos círculos. Lo que usted puede. Y si está acostado o acostado en la cama, desde la cama hace estos movimientos con sus partes que puedan moverlos. Ahora estos círculos los transformamos en líneas rectas y formamos cuadrados, rectángulos. Con todas las partes del cuerpo, con todas puedo hacer un cuadrado, eso y formo líneas rectas. Y ahora con nuestra cara nos detenemos y formamos pirámides, una pirámide. Formamos pirámides con nuestro gesto o nuestros ojos hacen la imagen de una pirámide. Eso, dibujo una pirámide y esta pirámide también la puede hacer tu cabeza y dibujo pirámides. Puede ser con el cuerpo entero que haga esa pirámide, una línea recta hacia el otro lado. O puede ser con tu mano una pirámide. Pirámide. Hago una pirámide. Puedo dibujar una pirámide grande. Una pirámide. El cuerpo, un codo, puede hacer la pirámide. Ahora suelta y suelta en el espacio donde estás. Escoge qué figura geométrica quieres utilizar. ¿Te gustaron más los círculos? ¿Más los cuadrados? ¿O más pirámides? Ahora, en estos 30 segundos, utiliza qué es lo que más te gustó. Y hazlo ahora conmigo, en tu casa. Saludos. Amén. 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 Eso. Y paramos. Solo decirles que para trabajar la danza y el movimiento en su cuerpo en cuarentena Cuando se sientan un poco agobiados, acullados por el encierro Y no poder ni siquiera abrir la ventana por estos días que están muy helados Solo recuerden ejercicios que fueron los que hemos vivido La respiración, respiración abdominal, esto de inflar el estómago, vaciarlo Hagan este mismo ejercicio pero tendidos y tendidas en sus camas Háblenlo así, se ponen a respirar profundo y nadan, esparcen hacia arriba como lo hemos visto Y hacia abajo Esto lo vamos a hacer por unos 5 minutos cuando estén agobiadas y agobiados Un día muy estresados, cansados Se van a ir a la cama y van a hacer este ejercicio Ténganlo seguro que se van a sentir bien Si tienen a alguien, la misma persona que lo ayudó a instalarse, a ponerse viendo esta clase Les vamos a decir que nos pongan también otro día cuando nos queramos sentir tranquilos y tranquilas Música de mar Para eso vamos a poner en Youtube Música y sonidos de relajación de olas de mar Y ahí vamos a poder encontrar también una plenitud para estos días de encierro Y lo último, el último consejo que les doy Cuando también estemos muy estresados y no sepamos qué hacer Que no sepamos qué va de parar Solo sencillamente sonreír Sonrían en los tiempos más difíciles Más vale pasar por penurias Para encontrar la belleza y la dulzura en la vida Cuando nosotros nos tocamos en esta zona de acá en nuestro cuerpo Timo, hablando latino Al pegarnos acá Por un minuto, dos minutos, tres minutos al día O cuando nos sentamos mal Esto va a hacer que se esparza la irradiación de la energía del corazón Donde está el amor Donde están las emociones retenidas Estamos haciendo de esta manera Abriendo esa zona de nuestro cuerpo Y de esa manera, sin no dudar Vamos a tener un excelente trabajo de respiración Acompañado de esta inhalación y exhalación en respiración abdominal Recuerdenlo Siempre acompáñense de estos momentos difíciles Hacemos un circulito Nos ponemos las manos Y bueno, solo agradecer Agradecer a todos los que hicieron posible este taller A los vecinos de Logrado A los del taller de teatro A los del taller de pintura A todos los vecinos que invitaron a otros amigos o familiares de ellos Que eran estos talleres y no eran de la comuna También bienvenidos y bienvenidas Y sobre todo, también darle las gracias a Claudia Barzúa Por haber tenido tan buena decisión de haber hecho este taller por este tiempo Espero verlos pronto Y recuerden, las clases siempre van a estar dispuestas A la disposición de ustedes En las plataformas de internet de donde mismo ayer Fue un gusto de mi parte Y recuerden, sonríenle a los problemas Hasta la próxima ¡Gracias!